Es el interior del Cerezo, Cieneguillas, Zacatecas. De este sitio, el 16 de mayo del 2009, se fugaron 53 reos con la complicidad de autoridades. A casi dos años, diez meses de la fuga y con apenas 90 días como directora del penal, Fabiola Quiroz, la mujer al mando de la cárcel más importante del estado, tiene el encargo de lograr una verdadera readaptación de los internos. Lucha contra los vicios del sistema penitenciario, pero también contra un machismo arraigado en la entidad. Algunos de los hombres, incluso directivos, se sienten mal al momento de que uno va subiendo y sobre todo que el trabajo lo realiza sin necesidad de corromperse, simplemente realizar su trabajo como se debe. Entonces, aquí incluso yo me he encontrado más problemas todavía que en Fresnillo por ese tipo de situación, porque la mayoría de los hombres no quieren que una mujer les dé alguna orden. La visión de una mujer al mando del Cerezo ha significado un cambio radical para la vida de los presos. Teníamos años que no nos dejaron trabajar, llegando allá nos dieron trabajo. Ha habido mucha libertad, no como antes que nos tenían reprimidos, nos tenían ubicados, querían vernos morir en una palapa. El respeto de las nuevas autoridades sobre los internos ha tenido una respuesta favorable de la población del Cerezo hacia el primer círculo de confianza de la directora, también compuesto por mujeres. Yo les puedo decir que ando con la confianza del mundo dentro del centro y que los internos son respetuosos, responden al trato que se les da y yo siento que es eso y yo siento buen ambiente. Para los encargados de la seguridad pública en la entidad, la integración de mujeres al sistema de readaptación social desde directoras a custodias ha significado una mejoría en las condiciones de reinserción dentro de los penales. Son mujeres muy comprometidas, son mujeres entregadas al trabajo, sacrifican 24 horas las custodias en el servicio de guardia. La cultura del esfuerzo y el trabajo de igual forma se ha implementado en el Cerezo Femenil de Zacatecas, también dirigido por una mujer. Yo recuerdo que llegué vigente, llegué aquí a trabajar, vi a mujeres que dije, no, vamos a ayudar a salir adelante como mujeres que somos, ayudarlas a sobresalir esta situación. Mi reto ha sido el que tengan trabajo, buscar el trabajo para la reinserción social, la ocupación, yo pienso que en estos lugares, tanto como afuera, es la mejor terapia. En este sitio las internas tienen la oportunidad de reflexionar sobre su destino y ayudan un número creciente de internas que llegan cada vez a menor edad. Las que sabemos estamos capacitando a otras, porque aquí se está haciendo uniformes, trabajamos para las escuelas, para las guarderías, para ropa, aquí se hicieron inclusive los uniformes de la policía estatal, aquí lo hacemos nosotros. Para las autoridades del estado queda muy en claro la importancia que dos mujeres y sus equipos de trabajo han tenido para el nuevo sistema de reinserción social de la entidad. Lo que estás viendo el día de hoy no es una simulación, es una realidad que sucede día con día aquí en el Cerezo Cieneguillas y en el Femenil, es un trabajo de las directoras tanto de la licenciada Fabiola como de la licenciada Rosa Marta que han estado al pendiente de esto y que le han dado una realidad diferente al sistema. Las políticas de ambas directoras que trabajan con diversos sistemas de reinserción coinciden en mayores actividades para los internos y la erradicación de la corrupción en custodios y autoridades. En el estado de Zacatecas, línea informativa Omar Hernández.